Mira, sí, sí, ya tenemos, estamos informados, pero pues por la misma situación de la discrecionalidad con que se tiene que manejar esto, o la discreción, pues ya está en manos de Procuraduría y ellos son los que van a determinar que... Pero fue un ataque directo contra el elemento, ¿no, alcalde? Fue directo. ¿Les van a apoyar ustedes a la familia? ¿Cómo le estarían apoyando? Digo, porque no tienen seguro, ningún tipo de seguro. Vamos a ver, primero, no hay que olvidar que son elementos que no están adscritos a la Secretaría. Segundo, sí tienen algún tipo de apoyo por parte nuestra, pero también tenemos que analizar bajo qué circunstancias se da esto, ¿no? Porque a mí lo que me hace ruido, pues es que va directo. Pero sería importante trabajar con estas personas, ¿no? Porque digo, aunque no están adscritos, sí apoyan a la policía. Sí, sí trabajamos. De hecho hay un comandante de seguridad pública que controla a todos los PAs. Controla desde el punto de vista de la distribución, alguna capacitación y demás, pero no desde otro tipo de... Pero si los estarían analizando, apoyar, digo, porque hace algún tiempo usted comentaba que les iban a estar metiendo en otro esquema, ¿no?, para que los pudieran apoyar. No, de hecho yo lo que he mencionado es que los PAs pueden ser un elemento muy importante de contribución para el municipio. Tendríamos que meternos a fondo en una especie de esquema de selección, porque la verdad también hemos encontrado de todo, ¿eh? Gente buena, gente que incluso luego echa pitazos o gente que anda en otras cosas, ¿no? Tenemos que hacer un esquema de selección, que ahí es donde se nos ha dificultado el tema, porque como no tienen ninguna obligación de tipo legal, pues a veces tampoco hay esa respuesta. Pero yo creo que si aprovechamos la parte buena de los PAs nos podrían servir de mucho, ¿no? ¿Qué porcentaje se ha encontrado que tienen algunas otras actividades que no tienen? ¿Entrarían ellos en el esquema de examen de control y confianza, alcalde, o no? No, no, no están capacitados para eso, la verdad. Habrá que ver en otro esquema más sencillo de cómo perfeccionar, pero también cómo depurar de alguna manera, ¿no? Creo que eso es lo que los propios ciudadanos o los propios colonos nos indican, es la principal queja de eso. ¿Y sería urgente la depuración entonces, alcalde? ¿Cuántos son los que tienen actualmente? No tengo la... ¿Que superan los 500, no? Ah, ¿de cuánto? ¿Qué número hay? ¿De cuántos son? Sí, son arriba de 470 y tantos elementos. ¿Casi lo mismo de la corporación? Sí, pero con características totalmente distintas, ¿no? En cuanto a preparación y de... Pero sí le estarán a vos, o sea, sí hay realmente un interés, un plan para... Sí, sí, ya está dentro del plan, luego se los vamos a presentar, pero tiene que ser, este... Pues muy detallado, ¿no? Con mucho cuidado ese asunto. ¿Cuándo lo presentarían? No lo sé, lo va a presentar Pedro. ¿El próximo año o este año? Gracias por ver el próximo año. Gracias.